31 de enero de 2020 termina un mes, termina la semana, viernes 31 de enero, y como cada viernes hacemos un repaso de lo que fue la Semana de López Obrador. ¿Basado en qué? Basado en el índice de aprobación que publica cada día el economista en el AMLO Track y Poll. ¿Cómo le fue? Podríamos decir que desde las 61 semanas, 14 meses que lleva gobernando López Obrador, esta fue la semana más estable, fue la más estable. La variación entre 56.5 y 56.8 permanente hizo que fuera la semana más estable, lo cual no es una buena noticia. ¿Por qué no es una buena noticia? Bueno, el 56.5, con que termina hoy viernes 31 de enero, es una décima menor al 56.6 del viernes pasado. No es así como una caída, es prácticamente una estabilidad, pero es menor y es el menor dato observado. Lleva cinco veces que va a tener el 56.5, pero está en su menor nivel. El promedio semanal es ligeramente menor al de la semana anterior. Lleva 15 días seguidos, abajo del 57%. En términos de mes, el 31 de diciembre lo terminaba con 59.2, este mes lo termina con 56.5, una pérdida de 2.7. Es decir, enero no fue un buen mes. Hubo muy pocas noticias positivas, en general negativas, aunado a la cuesta de enero, que persigue a todos los generos de todas las épocas con todos los gobernantes, no depende de este o de otro. Pero esta semana, esta semana de estabilidad, ¿qué vimos? Vimos el fin de semana la marcha por la paz y una inseguridad en lugares como Guanajuato impresionantes. Continúa el problema de salud, el boleto de avión que presiona desde el presidente, una fuga de reos en el reclutorio Sur, de reos importantes, unas noticias económicas negativas de cómo cerró 2019, etc. Es decir, hubo noticias, pero ninguna de ellas logró mover grandemente al ciudadano, de manera que su aprobación se quedó prácticamente igual de la semana pasada. En resumen, terminamos hoy, viernes 31 de enero, fin de mes también, con una aprobación de 56.5%, 56.5% de los ciudadanos aprueban a López Obrador. Es una aprobación buena, buena en estos tiempos, en estos tiempos en el mundo, 56.5% es una buena aprobación, pero nos tenía acostumbrados el año pasado a estar arriba de los 60. Es decir, no está en los mejores momentos López Obrador, a pesar de conservar una mayoría, una clara mayoría a su favor. Gracias, estos datos son del AMLO Tracking Poll, que publica todos los días El Economista.